Muy buenas, aquí CaraHector, otro día más, y hoy os traigo una noticia bastante especial y un poco tardía, por lo que espero que me podáis perdonar, ¿no? Porque la verdad es que he estado este fin de semana fuera, así un poco ajeteado, y bueno, la noticia que os quería comentar hoy es que este fin de semana ha sido el séptimo aniversario de un juego que seguro que vosotros conoceréis, ¿no? Que es bastante famosillo, el Vermintime, y bueno, os lo quería traer al canal, básicamente por decir lo importante lo primero, porque está para adquirir de forma gratuita en Steam, que lo voy a dejar en un enlace en la descripción del vídeo, ¿no? Bueno, por suerte, o sea, por desgracia, perdón, como este vídeo llega un poco tarde, lamentablemente solamente tenéis hasta mañana, aproximadamente hasta las 6 de la tarde hora española, para conseguir el juego. Entonces, bueno, la verdad es que me lo he debatido un poco internamente sobre si publicar el vídeo o no, por eso de que llego un poquito tarde, pero he pensado que, mira, con que ayude una sola persona o dos a tener este juego, ya merece la pena publicar el vídeo. Así que, bueno, comentaros también, ¿no? Aprovechando el motivo del vídeo, de que aparte de ser el séptimo aniversario y de poder conseguir el juego gratuitamente en Steam, ¿no? Pues también está literalmente todo el contenido del juego, que debería apareceros en pantalla en unos segundos, en descuento, ¿no? Unos descuentos bastante potentes, por lo que si el juego os gusta o ya lo teníais y no habéis comprado los DLCs porque estaban muy caros, no podíais en ese momento o eso, Pues la verdad es que ahora es un buen momento para pillarlos. Yo personalmente juego a este juego una barbaridad. La mayoría de los DLCs, pues no decís todos, ¿no? Quitando los que son cosméticos, ¿no? Los recomendaría. Son todos muy buenos, la verdad. Son todos bastante interesantes y la verdad es que el precio acompaña, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando de unos precios que te lo hagan pensar mucho. Y bueno, para los que no conozcan este juego, aunque ya lo habéis visto un poco en la pantalla, pues básicamente la forma más sencilla de describirlo es un Left 4 Dead. Es un Left 4 Dead ambientado en el mundo de Warhammer Fantasy, en el que puedes llevar una serie de... de cinco personajes, ¿no? Cada uno tiene su historia, su personalidad y tal, y los puedes personalizar de distintas formas, ¿no? Tienen... dentro del personaje en sí tienen distintas clases, eh... tienen muchísimas opciones de armas, talentos, en fin, os hacéis una idea, ¿no? Y bueno, básicamente, eh... hacer una serie de misiones. Este juego siempre es cooperativo. En el caso de que no... de que quieras jugar, eh... solo. Eh... hay unos bots, ¿no? que hacen de... hacen las veces de jugadores. Y básicamente, pues tienes que ir sobreviviendo, ¿no? a una serie de mapas, ¿no? donde tienes una serie de... Objetivos distintos, ¿no? por ejemplo, el objetivo de... El objetivo de este mapa, ¿no? que estáis viendo en pantalla es... hacer sonar este cuerno de aquí gigante y... Y escapar del sitio, ¿no? este es uno de los mapas más sencillitos. Más sencillitos que hay. Y... bueno, pues... nada. Espero haberos ayudado a... A adquirir el juego... De forma gratuita, animaros a probarlo y... Eh... comentaros, ¿no? como... como último, ¿no? pues no hace muy largo este vídeo. Que... eh... los creadores de este juego están haciendo... un... Otro juego muy similar, que se llama Darktide, que se aparece hasta en el nombre. Pero que está ambientado en... Warhammer 40.000. Entonces, pues bueno, avisar ya de antemano de que ese juego... Eh... lo vamos a cubrir bastante en el canal, ¿no? Porque... está relacionado con Warhammer, sobre todo con Warhammer 40.000. Y... eh... siendo... 100% seguro un juegazo que merece la pena. Eh... Pues nada. Que estáis ya... eh... Estáis ya advertidos, ¿no? de que lo vais a ver en el canal. Y... Con poca cosa más que deciros... Me despido y... Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!